Estamos con nuestro querido profesor José y vamos a preguntar dos preguntas importantes. La primera, ¿cómo nos metes con nosotros, despite el hecho de que es imposible nos enseñar? Bueno, no es imposible daros clases, algún día sí. Creo que se sobrelleva con sentido el humor. Y con el cariño que os tengo, porque obviamente más que alumnos sois una parte importante de mí, os conozco durante muchos años. Y entonces cuando uno entra a clase tiene en cuenta, sobre todo cuando os conocí en segundo de la ESO, que entras a una clase de adolescentes, de niños que tienen 12-13 años y que obviamente su mayor deseo no es que los enseñe en lengua, sino que están pendientes de otras cosas. Entonces, pues al final creo que es buscar algo que motive al alumno e intentar conectar con ellos. Si al final se dan 20 minutos de clase, bueno, son. And the last question, do you remember any important anecdote? A ver, de vosotros recuerdo con mucho cariño el primer año. El primer año cuando gritabais, queremos aplácido, queremos aplácido. Recuerdo, pues no sé, hay cosas de cada uno de vosotros que creo que no voy a olvidar nunca. Por ejemplo, pues a Miñano, él, siéntate Miñano, siéntate Miñano, cállate Miñano. A José Manuel con su, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Y aunque le dijera, no, José Manuel, la hacía. No sé, tengo buenos recuerdos de cosas que hemos hecho juntos. Por ejemplo, cuando hiciste el diaporama y nos cambiábamos en el recreo. Y luego en el cambio de clase siempre venía un profesor después que se enfadaba. Y decía, José, te voy a tomar manía. No sé, pues tengo muchos buenos recuerdos con vosotros. Pues, thank you, José. And we love you. We love you too. To answer you in English too. To answer you in English too.